Hola, hola, entonces aquí tengo una camiseta, yo le hice un rombo, ustedes le pueden hacer cualquier diseño simplemente con pegante para foil Pegante que sea mordiente, yo utilicé este glitterete, le apliqué con un pincel, ya secó, quedó transparente, mire que está pegajoso Ahora le pongo el papel foil, le pongo un trapito encima para no ir a dañar la plancha, ya la plancha está caliente Y voy a planchar muy muy bien, así para que se adhiera bien Vean ahí, ya se ve estampadito, lo voy a dejar que se infre y ahora sí voy a quitar el papel Mire como se ve de súper, ya las partes que quedan así levantaditas las voy a quitar porque lo que no está con el pegamento no se va a quedar pegado Si veo que hay partes que quedaron sin papel, vuelvo a ponerlo y le vuelvo a poner la plancha y listo Y así quedó, la verdad quedé encantada, una blusita muy sencilla y la convertí en muy chic, espero que les haya gustado, chao chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!